Estrada Bianca, ¿cómo están tus sentimientos en esta primera parte de Tierra Adriatico? Sí, hasta ahora muy bien. Tengo el sentimiento que he recuperado bien y me siento bien ahora. ¿Qué esperas en los próximos pasos y para el fin de semana? ¿Qué luchas por eso? Generalmente luchamos por una buena posición en el GC. Queremos hacer un podio. Y este es nuestro objetivo principal. Muchas gracias.